¡Gente de campo! Con su manía, sus costumbres, sus formas de hacer, de mover, de llevar, de traer, de pensar. Formas de mirar, de hablar, de conectar, de comprar, de ir, de venir, de vender, de negociar, de trapichear, de reírse, de comer, de cocinar, de sembrar, de recoger, de harar, de dejar de harar, de quejarse, de ver como llueve, de mojarse, de madrugar, de acostarse, de quejarse. Formas de ser de cada uno, formas de cómo cada persona realmente llevan sus vidas y hacen su todo. Sus azadas, sus herramientas, sus tijeras, sus camiones, cómo arreglan una silla, cómo arreglan un asiento de un tractor, cómo enganchar la correa del perro, cómo se abrochan los zapatos. De eso va este proyecto, va de las formas, desde la gente del campo a través de una serie de imágenes sobre cómo meten, cómo introducen y bloquean la madera de la azada dentro del metal con el que aran la tierra. Esta escultura se titula Adayo de Vito. Como podéis ver, es una escultura a tamaño natural, representa a un personaje mayor, que podía haber sido perfectamente un legionario, un estribador de puertos, en su cuerpo tatuado, haciendo referencia un poco a todo el bagaje que ha tenido en su vida. Y está policromado, es resina acrílica, policromado, y el personaje lo represento con un tutu, algo que puede resultar casi ridículo, pero en realidad lo que quiero es reflejar esa dualidad, digamos, entre la brutalidad del personaje en sí y la sutilidad del baile, una de las disciplinas artísticas. Es un poco hablando de eso, de que nunca es tarde para llegar a ese mundo de la sensibilidad y quizás con los años cada vez nos vamos siendo más sensibles a muchas de las cosas de la vida. Es una escultura para mí muy sentida, ya un tema que he trabajado mucho, el tema de la gente mayor, y siempre me ha conmovido. Entonces, es una escultura un poco que te puede conmover casi, por ver a una persona así, casi en ese estado. El tema de Adagio es por la parte más decadente de una ópera, como todos sabéis, es un poco una alegoría también a la vejez, a la última etapa de la vida, y San Vito era el patrón de los bailarines, de ahí el título de Adagio de Vito. Mis últimos trabajos pertenecen a lo que llamo la serie Nómada. Son escenas situadas en un futuro imaginado, caótico, tras una glaciación cíclica o una catástrofe, lo que cada uno pueda imaginar, en que las ciudades están amuralladas y hay personajes solitarios deambulando y sobreviviendo en sus alrededores. Son niños como símbolos de esperanza en la vida de los bloques verdes de la humanidad. Y hay algo de metáfora con las migraciones y los éxodos. Son cuadros en los que se combina el color en la figura con el fondo hecho solamente a grafito, en blanco y negro, para crear un contraste entre la vida y el color de la piel de esa figura y la frialdad de esos bosques nevados con los árboles muertos y las ciudades amuralladas al fondo. Detrás de las murallas de esta ciudad he colocado elementos muy reconocibles, como catedrales, monumentos, etc. Para que el espectador tome conciencia de que un acontecimiento inesperado puede llegar en cualquier momento y causar el caos y cambiar el mundo y nuestra forma de vida, que creemos tan segura. Que esto no es algo que solo pueda pasar en la ciencia ficción. Y de hecho, la situación a la que hemos llegado en la pandemia de 2020 es algo que no nos imaginábamos que pudiera pasarnos a nosotros en la vida real, sino que solo pasa en las películas o novelas. Y en esta serie de cuadros hay una cierta analogía en ese aspecto. Obra titulada Román Año 2019 He elegido esta pieza porque es clave en la evolución de mi obra en general. Aquí, casi sin darme cuenta, paso de una forma de hacer a otra. La figuración se desvanece en beneficio del informalismo. Mi fotografía ha tenido distintas etapas ya desde hace bastante tiempo. Esta se centra de una forma casi monotemática en la fotografía como documento. Y el principal actor, el principal modelo es la ciudad de Córdoba y sus gentes. Estoy muy volcado en la idea de documentar mi tiempo, el tiempo que me ha tocado vivir y cómo es la ciudad y las gentes que habitan mi ciudad. Creo que desde lo local se puede llegar a lo universal, porque la gente, la ciudad, es un tema universal a toda la humanidad. Mi interés, ya digo, está muy centrado en mostrar, indudablemente, de una forma subjetiva, cómo es mi tiempo y cómo es la ciudad en la que vivo. Buenas. Mi nombre es Eduardo Parrá, artista cordobés, y en la actualidad mi obra más representativa está centrada, sobre todo en la pintura digital. Y como ejemplo, he traído esta pieza de un retrato a la artista Estrella Morente, porque a una me da grandes pasiones, que son la pintura y el flamenco. Con esta obra, en técnica digital, con una cromática de rojos, he querido potenciar la fuerza de este arte milenario, que es el flamenco. Y nada, espero que os guste la obra y nada, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.